Cobarde, que ganas de engañarme y mentirme cada noche Cobarde, si te revuelvas con esa maldita zorra ¿Por qué me pagas así? Así Cobarde, que ganas de engañarme y mentirme cada noche Eres cobarde, cobarde Yo te di mi familia y por ti daba mi vida te burlas de mi No te amaneces, que te llore Porque eres un retino y al final regresas conmigo Conmigo Mentiras Lo único que dices son mentiras Que me quieres, que me amas todavía Son mentiras Son mentiras Mentiras Sigues siendo la misma porquería Que me quieres, que me amas todavía Son mentiras Son mentiras Cobarde, que ganas de engañarme y mentirme cada noche Eres cobarde, cobarde Yo te di mi familia y por ti daba mi vida te burlas de mi No te amaneces, que te llore Porque eres un retino y al final regresas conmigo 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 Mentiras Mentiras Lo único que dices son mentiras Que no me quieres, que me amas todavía Son mentiras Son mentiras Son mentiras Mentiras Sigues siendo la misma porquería Que me quieres, que me amas todavía Son mentiras Son mentiras No te amanece Siempre primeroués con los primeros No estoy soñada No te amanece Mentiras Punto Perú No te amanece No te amanece CC por Antarctica Films Argentina